hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de aburrimiento hoy vamos a probar la máxima velocidad de la suzuki gixxer sf 150 voy a intentar hacer dos veces la prueba para ver si llego a conseguir la misma velocidad y pues es todo espero que les guste este vídeo tiene una buena velocidad por ver ahorita en una en un lugar recto aproximadamente unos que dirán unos 200 100 metros unos 200 metros creo si no me equivoco probé en un lugar recto y ya no le puede mostrar un poco más ya que en esta parte está de bajada y de ahí pues corte el vídeo porque pues obviamente iba a aumentar un poco más la velocidad pero pues esto ya iba a ser algo de trampa porque ya iba a estar inclinado así que ustedes van a decir no eso puede ser imposible pero lo voy a intentar hacer de nuevo vamos a hacer por segunda ocasión la velocidad y esperemos que volvamos a juntar la misma velocidad y ustedes mismos juzgarán con cuál se van a quedar con la primera o con la segunda que ahorita vamos a hacer y pues a intentarlo ok vamos a comenzar nuevamente vamos a hacer ok mira como aquí les comentaba ya iba a iniciar hacia abajo pero ya no iba a contar esto así que creo que honestamente creo que son 128 ya hicimos el segundo intento y como ustedes pudieron notar pues junto a una buena velocidad ustedes dirán con cual se van a quedar con la primera o con la segunda creo que fue algo muy muy parejo, creo que la primera junto a 130, el segundo ya 128 al parecer ahorita voy a, llegando a mi casa reviso el video, lo voy a subir en la noche y pues espero que les haya gustado este video y creo que no hay nada más que decir, nada más que opinar como pueden notar tiene un kilometraje de 2242 aproximadamente tengo 5 meses con la moto tiene muy poco kilometraje lo sé honestamente creo que la velocidad si es algo buena para que sea una 150 ustedes dirán con cual velocidad se quedan con la primera o con la segunda en todo caso yo me quedaría con la la primera y creo que es más que suficiente y pues es una muy buena moto y pues yo creo que estuvo muy muy buena la velocidad final ustedes que opinan me quedo encantado fascinado con esta Suzuki me encantó ustedes juzguen con cual velocidad se quedan y espero que les haya gustado este video y si no pues ni modo ¿verdad?